¿Qué te vas? ¿Por qué te fuiste? ¡Dime su mano! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miraste? Te debo yo, déjase esa dame Llevaste este jamón Todos cantamos, dice Todo para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Todo para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te matas? ¿Por qué te reís? No sé por qué lloras ¿Quién te vende esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me quedes No sé si me odias No sé si volveré No sé si volverá ¿Está todo bien? ¿O está todo mal? Eso es Todo para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Todo para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¡A ver cómo cantamos todos! ¡Dice! ¡A ver cómo cantamos todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tomo! 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 ¡Para no enamorarme! ¡Gracias! ¡Me enamoro! ¡Para no tomar! ¡Eeeeh! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias, gente! ¡Eso es que ya pasó! ¡De Neville Hilares! ¡Con todo el corazón! ¡Para Simónca! ¡Esta noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!